Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Que solté la rienda Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero se acabaron las bebedas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un buen entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarlas Amor, que te vaya bonito amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez A todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Que un día de tantos vendrás a mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir No puede existir ni existe Y es que la quiero Condemoseo Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa Que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad Pero qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejar Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro del fondo De mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé Cómo voy a pagarla Amor Amor Que te vaya bonito amor 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 Aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas, ojalá que te vaya bonito. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras, qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches, no te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos, y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos damos. Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Me estoy destrozando el alma, yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme, bebiendo como un cobarde, que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está matando, no puedo seguir soñando, que un día de tantos vendrá hasta mí. Yo quiero que me perdone, que olvide ya sus rencores, que no se acuerde que la ofendí. No me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. El tiempo que va corriendo, al irse me va diciendo, que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto, quisiera calmar mi llanto, pero es inútil, no puede ser. Dolor como el mío tan triste, no puede existir ni existe, y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando, por eso le estoy cantando, lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente, que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente, hoy veanme cobarde, llorando de amor. Me equivoqué contigo, me equivoqué contigo. Que a lo macho, como muy pocas gentes, se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia, y te miré en silencio, por no turbar tu rezo, que para mí es sagrado. Por tu carita buena, por tu mirada clara, por tantas otras cosas, hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Me equivoqué contigo, después de tantos años, de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia, y tu carita buena, me hizo formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido, qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejar, voy a dejar el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Ya has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta, y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta. Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Te solté la rienda. Llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas. Si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho. Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero. Y le dijo que te toma a ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo. Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho. La vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada. Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala. Llegó borracho el borracho. Los dos sacaron pistola. Se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola. Seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero los dos se estaban muriendo. Mariachis y cancioneros también salieron corriendo. Y así acabaron dos vidas por un buen entendimiento. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Y conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas. Hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela. Y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas. Y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde. Sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas. Hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de de veras. Qué difícil tener que dejarte. Sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños. Y a llorar por los mismos dolores. Saludita mi amor. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos. Por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños. Y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. Y en el último trago nos vamos. Por tu amor que tanto quiero. Y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando. Y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza. Mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Voy a morirme de amor. Se está muriendo mi corazón. Que trato de consolarme. Bebiendo como un cobarde. Que ya no puede con su dolor. Su ausencia me está matando. No puedo seguir soñando. Que un día de tantos vendrás a mí. Yo quiero que me perdone. Que olvide ya sus rencores. Que no se acuerde que la ofendí. No me importa que diga la gente. Que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente. Hoy veanme cobarde. Llorando de amor. ¡Llora el José Alfredo! El tiempo que va corriendo. Al irse me va diciendo. Que ya no debo volverla a ver. Y yo que la quiero tanto. Quisiera calmar mi llanto. Pero es inútil. No puede ser. Dolor como el mío tan triste. No puede existir ni existe. Y es que la quiero con devoción. Por eso le estoy rogando. Por eso le estoy cantando. Lo que me manda mi corazón. Y no me importa que diga la gente. Que en el alma no tengo valor. Si en el pleito me vieron valiente. Hoy veanme cobarde. Llorando de amor. Llorando de amor. Me equivoqué a lo macho. Me equivoqué a lo macho. Como muy pocas gentes se habrán equivocado. Te conocí en la iglesia. Te conocí en la iglesia. Y te miré en silencio. Por no turbar tu rezo. Que para mí es sagrado. Por tu carita buena. Por tu mirada clara. Por tantas otras cosas. Hubiera yo jurado. Pero qué triste realidad me has ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Como si no supiera. Que las más grandes penas. Las debo a mis amores. Me equivoqué contigo. Después de tantos años. De tantas amarguras. Y tantas decepciones. Pero te hallé en la iglesia. Y tu carita buena. Me hizo formar de nuevo. Un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido. Qué decepción tan grande haberte conocido. ¿Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino? Me equivoqué contigo. Yo ya digo que no. 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 Me pişe. Bueno, es una persona que te hagan todo. Yo sé que por no mirarla se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos vendrá hasta mí Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor ¡Llora el José Alfredo! El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil, no puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón Y no me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor Uno me importa que no tengo Hyal ее Hoy veanme cobarde llorando de amor ¡Nos estamos andatsis veielmãower! Hoy veanme bom Hoy veanmeshaped llorando de amor Hoy veanme while Hoy veanme qué Hoy veanme